¿Qué están dibujando chicos por acá? La zona de los tucanes del Edema. ¿La zona de los tucanes del Edema? Sí, en el Edema. Y ahí en el bosque hay un tucán poniendo sus huevos frente a un río y unos árboles del bosque. ¿Vos? ¿Qué estás dibujando? Yo estoy dibujando aquí con el paraíso, sí, pero con un animal. Pero hay un lugar tranquilo con un océano. Los niños de Fraile Pintado disfrutan del pequeño taller de pintura que se realizó en la plaza. Todo esto por las fiestas patronales en honor a María Auxiliadora y San Isidro Labrador. Los alumnos de la escuela primaria mostraron su arte a través de los dibujos.